Señor Iván, mire lo que tengo, mire lo que tengo. Padre mío, Julio Clemente. Aquí está, ahí en gancho, eh. Con mucho cariño para ustedes, 49 años, caminando 50. Señores, yo quería poner esto, porque ustedes saben que la agenda política malviviente se impone inmediatamente, la semana comienza, ahí mismo arranca la política, pero para que le demos un pequeño respiro dentro del contenido que tenemos, miren esto, ponlo desde el principio, por favor. Tiene sonido. Dale audio. Es un diputado ese. Ahí sí, es un diputado. Pero ese es Ivonne Asa. Esa es Ivonne Asa. Y a Ivonne Asa, eh. Pero le voy a decir ahora. A respeto. Para mí hay un montaje ahí. No, montaje no. No, montaje no. A Beethoven. No, Beethoven. Por amor, adiós. Esa es una sinfonía. No, ese es. Me encanta cuando hay que debarrar en contra del compañero y destruir el trabajo que hace. Yo no digo que Julio. En mi caso no digo que Julio. Julio no hace eso. Parece que Julio recibió ya la alteración. Y el esfuerzo. No, no. Y él tira toda la alteración. Y él tira todo al aire sin colar. Oye. Yo tengo a Hito, Biso, no. Ah, ¿quién es a Hito? Exacto. Interrupción. Interrupción. ¿Tenemos a Hito, Biso, no? Vamos a ver. Interrupción. Guárdate, Margarita y Marluise, en breve te la pongo. Ahí está. Maldoy resolviendo. Es como un campeón. Maldoy felicitar el hermano. Oye, antes de Hito. Antes de eso. No, no. Antes de eso. Mi versión es que están oyendo a Beethoven. Hay una simpanía. Vamos a escuchar. Y alguien alteró. Yo quiero, como fui yo, que trae el material. Primero vamos a poner esto en contexto. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Doña Ivón, asa, no. Espérate, espérate. Ponme el video. Primero lo primero. No, papá, no oye el video. Primero, dale, dale con el video. Espérate. Vale. No, en la novena simpanía. Ok. Vamos a ver. No, en la novena simpanía. Espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera. Espera, espera. ¿Qué van a hacer si son los violines que suenan? Ok. ¿Cuándo ya se hacen los violines? Vamos a conversar con Hito, a ver, para que los que están refutando y diciendo que no es verdad el honorable diputado y la honorable esto se ha electrificado aquí porque aquí no creen posible que doña ivón pueda hacer ese tipo de uso musical ayer fui a buscar a mi mamá para comer en mi casa y entonces me fui en el carro de mi hijo confiesa que después que dejaste grabar te jalaron las orejas aquí que tú y tu madre están escuchando en la sinfonía de abad boni por culpa de diego viso no con la juventud aspira a la presidencia de la república y ustedes saben qué mensaje le está enviando con eso que no es un hombre que se desconecta que se está actualizando constantemente gracias al presentador entonces ya finalmente ahora tiene un tumbadito eso es actualizar a mí en la novena sinfonía yo siempre he dicho siempre he dicho que debemos actualizarnos con los tiempos y hacia donde gravita hacia donde gravita el gusto de la gente hacia allá tenemos que dirigir hacia donde gravita el gusto de la gente hay que actualizarse constantemente y ver hacia donde gravita el gusto popular para saber cómo debemos dirigir nuestras estrategias en todo el ámbito de la comunicación pero ya aquí aquí tenemos una prueba con la señora que al lado que bailó escobidú pesa que bailó el escobidú está por ahí pero mira hay que combinarlo con lo de los sacaron de ivón yo no me di cuenta que yo hice eso eso fue eso no pero mira esto parece que se sabe el tema porque lo está tarareando que eso es para un tema estratégico pero no necesariamente vamos a ver este videíto este videíto vamos a ver lo que lo vamos a ver si te lo metes para recortar de este vale no lo voy a hacer porque no me recuerdo ahora cuando lo ponen a mí me encanta que dice tampoco y la cosa suena y la cosa suena y la cosa suena y el